Yo no sé qué hacer sin ti, no me siento bien Yo no sé qué hacer sin ti, no puedo vivir Dame cariño, trátame suave, suave Dame cariño, que es lo que quiero de ti Dame más, dame más cariño, suavecito por favor Dame más amor, que es lo que quiero de ti Dame más, dame más tus besos, que es lo que quiero de ti Si me niegas lo que te pido yo, sin ti no puedo vivir Yo no sé qué hacer sin ti, no me siento bien Yo no sé qué hacer sin ti, no puedo vivir Dame cariño, trátame suave, suave Dame cariño, que es lo que quiero de ti Dame más, dame más cariño, suavecito por favor Dame más amor, que es lo que quiero de ti Dame más, dame más tus besos, que es lo que quiero de ti Si me niegas lo que te pido yo, sin ti no puedo vivir Ay, 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 ay Pule, pule Ay, mamita que se viene A ver cómo mueve Ule, ule pa' aquí, ule, ule pa' allá Que yo sin ti no puedo vivir mi amor Ule, 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 que yo te quiero mucho negrita Ule, 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 para mí tú eres la más bonita Ule, 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 que yo te tengo una sorpresita Ule, 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 a bailar todos con casino Ule, 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 que yo tengo una sorpresita Aquí yo vengo con tu azucita Ule, 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 ule